Por eso, en este escenario, en esta décima y última noche de la vigésimo sexta fiesta nacional del chamamé, Nico Cardoso y su conjunto. ¡Gracias! 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 Para Lola y para Bonivela que están por ahí en el público A ver, viva Antonio A ver, viva Joaquín Si me dejas de asentar en Peña Morena Donde tal vez he de morir con tanta pena Recordarás el día aquel que me jurabas Cariño fiel, entre tus brazos me estrechabas Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser Que en baña de honor te tengo el rancho que te ofrecí Allí junto los dos, en mi caragüí Volverá a renacer el cariño que te di Fuerte, fuerte el aplauso para Nico Cardoso y su conjunto Y quiero decirle a vos en portugués que estamos ya no ar Na TVE do Rio Grande do Sul Buenas noches, Rio Grande do Sul Bueno, es un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes Bueno, espero que les haya gustado los temas Voy a mandar saludos a toda la gente de Buenos Aires Bueno, en general, en toda la Argentina A todos mis amigos de Buenos Aires Y bueno, le voy a mandar un saludo a Guillermo Y a Ismael que me prestaron acordeón Y bueno, voy a presentar al conjunto de Miraflores Chaco El chino, Mar Castillo De Buenos Aires Bueno, es un gusto que me está acompañando Como es Miguel Guerrero Abre el aplauso, por favor Bueno, mi papá que me acompaña siempre Como es Chillo Cardoso De Buenos Aires Y bueno, quienes hablan Nico Cardoso Yo, de Buenos Aires Incha de Boca, del mejor A ver Y bueno, nos vamos a despedir con el himno de Corrientes Como es Kilómetro 11 Y bueno, nos vamos a despedir con el himno de Corrientes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias. Gracias, querido Nico.